Hola, buenas noches, esta es la crónica de Millonarios 1, Pereira 0, primeros tres puntos en el cuadrangular para Millonarios, en un partido que si bien no se sufrió, es un partido también difícil de explicar porque el manejo que Pulo podría haberle dado a Millonarios al partido de hoy, pues pudo ser diferente, y digo no se sufrió porque no nos llegaron con opciones claras, y digo no se sufrió porque lo máximo que hicieron fue desbordar y tirar algunos centros, pero de ahí no pasaba, pero Millonarios un poco en los últimos 15 minutos, defendió muy atrás, ya no trató de tener el balón, y entre otras cosas, Carvajal entró prácticamente para jugar en el tercer cuarto de cancha, entonces era muy difícil, muy tanto en segundo gol, que de cierta manera hablar de defendernos tan atrás, en esa incapacidad de explicar el partido de una forma diferente, también hay que decir que hubo valores altos, valores altos como Vargas, que hoy mejoró mucho, tanto en el pase como en la recuperación, Ginás no está bien todavía, pero va, en evolución, lo de Alfonso Hoy fue muy productivo, muy bueno porque además le da mucha fortaleza a la zona derecha, y Hernández lo dejaron como la figura del partido, para mí no tanto, para mí un poco la figura del partido pasó por otro lado, pero Hernández hizo un muy buen trabajo en su zona, defendió muy bien, e incluso por algún momento en el segundo tiempo casi que hizo la banda completa, porque la prestación de Vanguero básicamente fue muy baja, ni como lateral, ni como volante costado, Camero si usted está dispuesto a morir con la suya, creo que está entregándole a la gente, que lo critica mucho, una razón de por qué hacerlo, y esa razón puede ser poner a Vanguero, lo de Vanguero es muy, muy flojo. Buen partido de Pereira, para mí más Pereira que Giraldo, pero los dos volantes se hizo un poquito más firmes, controlaron ese movimiento de Darwin, el movimiento de Darwin, las bandas fueron muy activas, entonces todo estuvo muy bien, al menos en ese aspecto. De pronto adelante no se tuvo tanta soltura, para mí un buen partido de Giordana, no tanto en ofensivo, en opciones de gol no, pero fue clave en el gol, para sacar los dos centrales de la zona y que Pereira pudiera atacar la espalda con el buen balón que tiró Vargas. Algunas mejorías repito, pero bueno, pensando en que se sigue teniendo que mejorar muchísimas cosas de todo lo que se viene, porque bueno, viene Bucaramanga, que se dio puntos en su casa, y Millonarios tendrá que ganar esos tres puntos para empezar a pensar en encaminarse para llegar a la final. Muy productivo ganar, muy positivo ganar, y bueno, ahí vamos. Mi nombre es Vayan Rodríguez, suscríbanse, dejen el like, pronto en otro momento haremos un análisis un poquito más en frío, en la charla, en otros espacios, pero en caliente, que es muy difícil ver un partido como el de ahora. Un abrazo grande, que tengan un gran puete. Chau, chau.